Continuamos acá para Urbana TV y esta vez nos encontramos en la puerta de los tribunales. Hoy estamos pidiendo justicia por Jorge. No te llame la atención de que estamos repletos de medios y un montón de cámaras, un montón de canales de televisión que están en este momento cubriendo otra noticia, la de un jugador de fútbol. Porque nosotros estamos acá enfrente con toda la familia de Jorge pidiendo justicia, pero como es un pibe de barrio, somos el único medio que está cubriendo esta noticia. ¿Han podido presentar algún escrito, algún reclamo, algo? Sí, presentamos, pero el juez no nos hace caso, no nos da respuesta. Presentamos el viernes, presentamos un escrito, el lunes se presentó de vuelta otro escrito, dos escritos por cada pedido porque son dos causas. Lo único que sé es que él es inocente y tenemos todas las pruebas que él es inocente y que no nos recibieron la prueba necesaria. Y tampoco nos habían respondido la escarcelación de él. No tiene ningún antecedente, no tiene vicios, nada. Lo único de antecedente que tiene es que es un buen pibe, que estudia, que trabaja. Trabaja como recolector en el barrio, juega fútbol, un chico divertido, amoroso con todos. Y le pedimos también a la justicia que acelere, como fue tan rápido para meterlo a precio, llevarlo y trasladarlo en nada, en cuestión de días a Marcos Paz, que también ahora sea rápida y ahora lo escarcele y ahora lo deje en libertad como corresponde, porque Coqui no hizo nada, porque Coqui ese día estaba en la escuela. Y es algo tan injusto que una persona inocente esté pagando. Encima que esté Marcos Paz esperando a que la justicia, la cámara dé la orden. No, por favor. Algo es muy injusto que una persona esté preso inocentemente, que no se lo merece. Mi hermano es una persona que trabaja, estudia y juega al fútbol. Como que es algo... Acá ustedes tienen la prueba que todos los vecinos están acá a favor de mi hijo, porque lo conocen, saben, cada uno de ellos pasaron jugando, jodiendo. Personas que juegan fútbol están acá, están los pibes que trabajan, que trabajaron, los tíos que trabajan. Si andan a nuestra familia, nunca van a encontrar uno que esté mal. Todos somos honestos, por favor. Esto no puede estar pasando. Es tanta injusticia en esta vida, esta justicia de mierda, que no responde lo que tiene que responder en sus tiempos necesarios. Está bien, hacen su trabajo. No, yo no creo que hacen su trabajo. No están respondiendo. No respondieron a las notas, no les respondieron al abogado. No puede haber detenciones arbitrarias, no puede haber prisiones preventivas, no puede ser que estemos esperando un juicio privados de libertad o privadas de libertad. Su único delito es vivir en la villa. Su único delito es eso. Por favor. Esperemos que nos den respuesta, esperemos que nos firme la descarcelación y que él pueda salir y esté en libertad. Que lo investiguen, pero que esté en libertad. Él no tiene que estar ahí. No sabe lo duro que es que te llame y que te diga, sacame de acá. Yo no sé qué hago acá. Es durísimo. Esta causa no puede no terminar sin el sobrecimiento de él, porque realmente es inocente. Y esperamos prontamente tenerlo en el barrio, jugando al fútbol como él quiere. ¿Pudieron comunicarse con él en estos días? Sí, ayer llamó a la mamá y dijo que le llevaron a otro pabellón y que no podía llamarle seguido porque en ese pabellón eran más y todas esas cosas. Pero otra vez volvió a pedir que lo saquen de ahí. Ya no puedo más. Ya no aguanto más tenerlo ahí. Y agradezco a cada uno y le abrazo a cada uno de ustedes por estar acá. Es un dramatismo esto, ¿no? La injusticia, la... Nada, mucho dolor, mucha bronca, mucha bronca, mucha impotencia. Mucha impotencia de ver cómo procede el Poder Judicial, ¿no? Cómo procede el Poder Judicial. Porque hablábamos recién de los episodios del jubilado este asesinado cuando sacó un pedazo de queso de coto o de policía que le pegó una patada en el pecho a un muchacho y lo mató. Y rápidamente quedan en libertad. Mientras se sustancian las causas, ellos rápidamente están en libertad. Ahora, cuando viene un pibe de un barrio popular, en una villa y se inventa una causa, se arma una causa y se lleva preso, es al revés, ¿no? O sea, se invierte la carga de la prueba. Ese precepto que dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, sirve para algunos. Para los pobres, no. Para los pobres, sos culpable hasta que demuestre que sos inocente. Es una barbaridad. Mañana vamos a seguir con este tema. Mañana va a venir acá la mamá de Coqui, va a estar charlando con nosotros. A ver cómo sigue esta causa. Va más allá de Coqui el tema. Hoy puntualmente es Jorge, es Coqui, pero lo trasciende largamente porque esto pasa habitualmente en los barrios populares. Esto pasa en las villas. La arbitrariedad y la impunidad para ir a agarrar a un pobre y meterlo preso. Y después vemos. No es así como debe funcionar el Poder Judicial. No es lo que dice la letra del Espíritu de la Justicia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario.